Vení, vení, vení Tus futuros clientes están a un video de conocerte Los videos están de moda en internet y admitámoslo Es la forma más elegante y épica de mostrar tu marca al mundo Un buen video no solo representa tu marca Es también un excelente vendedor digital que trabaja por Vox247 Para dar visibilidad, confianza, nuevos clientes, muchos likes Y sobre todo lo que más quieres, ventas ¿Qué tal? Yo soy Mike Guerrero, productor audiovisual, animador y fotógrafo Y te propongo lo siguiente Plasmemos la grandeza de tu marca con el nuevo lenguaje de internet Los videos